Hola, yo soy Paloma Murillo, psicóloga de SICAF, Salud Mental Integral. En esta ocasión les voy a hablar sobre el trastorno afectivo estacional. Es común que presentemos ciertos síntomas al pasar de una estación a otra. Cambios en nuestra rutina, acostumbrarnos al cambio de luz, tener que mostrar más rendimiento con una luz menor. Tardamos entre dos y tres semanas aproximadamente para adaptarnos a estos cambios. El trastorno afectivo estacional o también conocido como depresión estacional es un tipo de depresión mayor relacionado con los cambios de estación. Comienza y finaliza aproximadamente a principios de otoño o invierno y finaliza por lo general en primavera, siempre en la misma época del año. Solo el 6% de la población presenta este tipo de trastorno depresivo mayor y en el menor de los casos se presenta el patrón opuesto. Los síntomas inician a partir de primavera y terminan en otoño. En cualquiera de los casos los síntomas inician leves y con el paso del tiempo se van agravando. Se caracteriza por alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, anedonia, dificultad para concentrarse, pérdida de energía, somnolencia excesiva, aumento de peso, aumento de apetito y con dificultades en sus relaciones interpersonales. Todavía se desconoce la causa exacta del porqué de este trastorno, pero algunos de los posibles factores son el ritmo circadiano, es decir, el nivel reducido de luz solar, también los niveles de serotonina y los niveles de melatonina. Este trastorno se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres y en adultos jóvenes que en adultos mayores. Algunos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de padecer este trastorno son los antecedentes familiares, es decir, que algún familiar haya presentado también este trastorno, tener depresión mayor o bipolaridad y vivir lejos del ecuador. El tratamiento puede evitar complicaciones si se trata antes de que los síntomas se empeoren. Por lo general, el tratamiento para este trastorno suele ser mayor exposición a la luz, la fototerapia, la farmacoterapia y la psicoterapia. Es por eso la importancia de pedir ayuda. Es todo de mi parte y yo los veo la próxima semana en Hablemos de Salud Mental.